Saludo, comunidad biocéntrica. Hoy vengo a traerte un tema bien interesante, que es el de la gestión económica de los grupos. La gestión económica biocéntrica de los grupos de biodanza y de los espacios biocéntricos. Porque esta es una gran complejidad. La mayoría de las personas que nos titulamos como facilitadoras y facilitadores somos personas con un deseo y una vocación de ayudar a las personas con aquello que nos ha sentado bien, que sabemos que nos funciona, que es realmente transformador y que nos ha transformado nuestras vidas. Y ese es el motivo para facilitar, el principal motivo para facilitar. Entonces, ante este deseo intrínseco que pertenece al alma, nos encontramos con heridas, heridas primigenias que suelen quedarse instauradas desde los primeros años de nuestra infancia y desde el mismo momento de nacer, en el que solo por el hecho de existir ya vivimos con una herida de separación de la unidad en la que estábamos inmersos, en el útero materno, en fin, de esa percepción oceánica. Pues, bien, cuando nos encontramos con la gestión económica de los grupos, allí suelen surgir muchas situaciones que pueden llegar a desestabilizarnos incluso como facilitadoras, no solo también como personas humanas, sino también ejerciendo nuestro papel de facilitar espacios biocéntricos, porque el dinero es una cuestión que está muy difusa, muy difusa. Pocas son las personas facilitadoras que tienen muy claro su situación delante de este paradigma que impera la cultura, que es el de tener. Estamos hablando de una cultura, por supuesto, de un sistema que estamos ya dejando atrás, pero que aún sigue coleteando, que es el sistema capitalista, el patriarcado, en el que el tener tiene una función muy concreta, que es el de acumular, acumular a toda costa, además, a toda costa, y totalmente desconectados con la vida. Entonces, cuando nos encontramos con una gestión económica de nuestros grupos en los cuales hay un intercambio de dinero, porque hay grupos que no hay intercambio de dinero y hay otros tipos de intercambios, allí no suele haber tantos problemas, pero cuando realmente estamos en una situación de intercambio económico en el cual hemos de valorar nuestro trabajo a nivel de moneda, de una moneda física que es la que va a su vez a intercambiarse por bienes y por servicios. Desde la mirada biocéntrica hay una gran laguna, aunque te recomiendo a Yanire Perdomo, esperad, que lo voy a decir bien para no equivocarme, Yanire Perdomo Voga, que te dejaré aquí el correo electrónico, porque ella tiene un trabajo muy interesante de la economía biocéntrica. Te la recomiendo, te la recomiendo. Yanire Perdomo. Bien, al margen de esto, al margen de esto, cuando nos encontramos con la gestión económica de nuestros grupos, pues surgen muchas cosas, porque la primera es cómo valoro mi trabajo, es caro, es barato, bueno, se crea una montaña rusa interior en nuestro corazón, en nuestro corazón, regido por una mente que va para arriba, para abajo, para todos los lados, menos al centro. Entonces, ¿cuál es mi mensaje que quiero compartir contigo? Porque yo te puedo hablar en primera persona de este periplo, desde que empecé a facilitar grupos de espacios biocéntricos, en las que he pasado y paso por muchas situaciones, desde el voluntariado, propiamente dicho, en el cual ahí no me surge ningún conflicto, hasta la acción social, que es donde yo normalmente me muevo, que allí si hay intercambio económico ha de ser a través de asociaciones o a través de instituciones públicas o privadas, y entonces allí se mueven bajo unos precios establecidos, con lo cual estás de acuerdo o no. es más fácil hacer un presupuesto y seguirte por unos baremos establecidos. Pero después, cuando estamos hablando de grupos privados, en los que sí que hay un intercambio económico y que quizás tu caso es el que dependas económicamente de esos ingresos que es totalmente lícito, por tanto, la violanza no deja de ser un sacro negocio cuidado con que esta palabra sea sencillamente un disfraz de lo que en el sistema capitalista se entiende como negocio o como empresa. Entonces, nosotros estamos hablando desde otro lugar en el cual hemos de prestar muchísima atención a el estado parasitario en el que podemos encontrarnos sin habernos dado cuenta, sin haberlo percibido. Entonces, ¿qué es un parásito? Un parásito es aquel que depende de otro ser vivo. En las plantas encontramos a plantas parasitarias que dependen de su medio del árbol para enraizarse en su tronco y poder trepar hasta la luz hasta incluso ahogarlo, que también hay casos así. o en los animales pues las pulgas por ejemplo. Y esto nos da una referencia muy interesante que yo te invito a la reflexión ampliada porque cuando nosotros y nosotras parasitamos o tomamos la economía y podríamos ampliarlo al campo en general pero vamos a centrarnos a los grupos de violanza. Cuando yo tomo la economía como un parásito en el sentido natural de la palabra no despectivo sino natural porque los parásitos son necesarios existen por tanto tienen una función unitaria de aprendizaje entonces te invito a que observes si tú estás abordando la economía de tus grupos de violanza y de educación biocéntrica de tu trabajo biocéntrico como un parásito en el que necesitas de ese dinero para lo que sea que necesites o estás en una actitud interna de servicio a la vida confiando en que es la vida la que te va a traer todo lo necesario para tu buen desarrollo para tu buena evolución y esto es básico entenderlo eso no sólo es básico entenderlo sino observarlo ¿por qué? porque el cerebro funciona en las últimas investigaciones que han salido ya a la luz en las revistas prestigiosas de ciencia el cerebro resulta el cerebro y toda la red neuronal resulta que hace dos cosas dos cosas muy importantes a la vez que son observar y observarse y esto es a la vez y no crea no le crea ningún conflicto al cerebro funcionamos así esta es nuestra naturaleza intrínseca el problema está en que al sentirnos separados nosotros nos quedamos en la observación y nos quedamos allí y el retorno hacia adentro nos olvidamos y es básico para que el flujo evolutivo de la vida se dé porque se da igual absolutamente se da igual pero cuando no tomamos conciencia de eso nos podemos creer que somos o afortunadas o desgraciadas o carentes o abundantes o que nos merecemos el oro y las riquezas el ser ricas o que nos merecemos ser humildes entonces estamos hablando de opuestos en realidad no lo son pero estamos hablando de extremos entonces cuando yo puedo hacer ese retorno y observar realmente si estoy parasitando si estoy teniendo una actitud parasitaria esto me va a dar una información importantísima que puede desbloquear como me me como sirvo yo a la vida desde este lugar que es el del corazón en el cual no nos equivoquemos que el corazón es el órgano de la economía porque a partir del corazón nosotras damos y recibimos en una en un constante flujo como nos enseña la circulación de nuestro cuerpo y todo lo demás pero centrándonos en esto sería esto entonces estoy parasitando estoy ejerciendo este esta este servicio a la vida desde un dar y un recibir parasitario en el cual me siento carente o me siento suficientemente valorada como para que me paguen x y y z o sea como que las dos las dos caras de la misma moneda las dos caras de la misma moneda nunca mejor dicho o sea dos caras de algo que es exactamente lo mismo que y es y en nuestro nuestro oficio de facilitadoras es justo encontrar ese equilibrio interno que nos ofrece la reflexión ampliada y cuando hablamos de reflexión es no sólo quedarnos allí sino volver porque esto nos va a dar como las pautas para saber valorar tu trabajo en cada momento de la existencia tú puedes tener una tarifa en la que tú consideres que es la adecuada dependiendo en el lugar en el que vayas o una tarifa fija lo que tú quieras tú puedes tener eso que tú quieras pero lo más importante no es tener eso que tú quieras sino es desde dónde quieres tener eso desde dónde porque si es desde dónde es desde la carencia si ese desde dónde es desde el orgullo si ese desde dónde es el de la vanidad hay que revisarlo la única manera de saber desde dónde estoy haciendo eso es con la revisión con la reflexión y la reflexión me va me va a volver a resituar porque en el andar en el ir haciendo camino pues bueno pues pum me puedo desviar puedo ir hacia un lado me puedo entretener hay muchas cosas en el camino entonces lo más importante es que reflexionemos para volver a situarnos en el lugar que nos corresponde que es el equilibrio entonces esto es muy interesante poder trabajarlo internamente y cuidado que cuando he vuelto a decir trabajo y no me gusta poder laborearlo internamente para saber en cada momento dónde estoy y observar qué ocurre fuera cuando me pagan cuando no cuando se retrasan cuando no cuando los acuerdos a los que hemos a los que hemos llegado de pagar en tal momento se saltan porque es así es así qué me ocurre qué me qué me qué me mueve cómo voy a tratar eso desde qué lugar entonces la única manera de ir haciendo camino y de ir descubriéndonos es haciéndolo es haciéndolo entonces puede que te equivoques bueno esta es una realidad pero es a través del error acierto en el que vamos encontrando el punto en el cual dices es aquí es aquí es una vivencia o sea nadie va a vivirlo por ti es una vivencia y de la misma manera que para entrar en vivencia hay todo un proceso todo un proceso en el cual nosotros como facilitadoras tenemos una gran facilidad facilidad de entrar en vivencia porque cuando hacemos las muestras que son unas muestras cortas porque no vamos a estar ahí mostrando toda la canción si no son muestras cortas o sea sintéticas nosotros hemos de entrar en vivencia desde el momento en el que estamos haciendo la consigna para entregarnos en el minuto cero de que suene antes de que suene la canción y poder ofrecer aquello que sea auténtico no un chiste ni un teatro entonces nosotras que nos hemos ido acostumbrando en la práctica de vivenciar de mostrarnos y de todo eso o sea necesitamos ejercitarnos en este en esta parte de del corazón que es economía que es economía porque es una manera de explicarlo entonces desde donde estamos manejándonos en eso es un gran tema un gran tema un gran tema un gran tema que debemos no sólo hacer una autoreflexión sino lo bueno sería hacer reflexiones comunitarias espacios espacios de reflexión comunitaria con la metodología de la educación biocéntrica porque es la mejor que tenemos sin duda alguna y no no es pretensión es una realidad y elaborar esto en comunidad para que empecemos a vivenciarnos como seres pertenecientes a la comunidad a la sociedad porque nos sentimos revolucionarios y en algún post ya compartí de teoría propia de biodanza en el que Rolando decía que biodanza no es revolucionaria biodanza es evolucionaria y no es revolucionaria porque la palabra revolucionaria tiene una carga violenta de agresividad ¿no? entonces biodanza es evolucionaria es evolutiva es invita a la evolución o sea potencia la conciencia evolutiva ¿no? entonces nosotros también cuando tratamos del dinero de la economía de las finanzas ¿qué me ocurre? cuando mes tras mes siempre hay alguien que pues no paga se olvida de pagar cuando hemos quedado este mes no puedo pagarte ¿qué haces tú con todo esto? ¿qué haces? porque si tú vives de esto tanto como si no vives mira lo que te digo es lo mismo es lo mismo porque nosotros no estamos al servicio del dinero o de la o de lo personal estamos al servicio de la vida por lo tanto lo personal queda en otro en otro campo que no es el principal entonces creo sinceramente que 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 en las formaciones en la formación de facilitadores de biodanza creo sinceramente que tenemos que darles una vuelta a la formación porque si bien tres años con tres años nos empapamos del principio biocéntrico de la vitalidad de las líneas de vivencia de de los principios de los principios fisiológicos míticos metodológicamente nos empapamos de cómo hacer una sesión pero no nos empapamos de cómo gestionar un grupo con todo lo que implica con todo lo que implica y la economía es parte de la gestión de un grupo es parte de la gestión de cómo doy y recibo porque a lo mejor yo soy una persona que doy y recibo con de manera equilibrada en según qué áreas pero en la económica también ha de ser así eso no quiere decir que tú que tú seas una persona carente no 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 nosotros somos seres completos hay áreas que nos comportamos de una manera que no tiene que ver con otra porque a lo mejor yo soy una yo soy una persona quizás me identifico como una persona pues amorosa y generosa pues en en las expresiones amorosas de afecto de cariño de abrazo de besos de mirada tierna o algo así ¿no? y quizás en la parte económica me vivo como una persona carente entonces se trata de observarnos de percibirnos y expresarnos como seres completos que somos pero sólo vamos a poder expresarnos como seres completos siéndolo bueno no no quiero decir siéndolo o sea sintiéndonos así quiero decir que de poco sirve los mantras estos de yo soy abundante o sea me lo merezco todo de tal y cual de poco sirve si no es vivencial si no hay una reflexión hacia adentro en la cual me digan wow resulta que tengo una actitud parasitaria y no me había dado cuenta bien nada acuérdate si quieres suscribirte a mi canal de youtube al de telegram que aquí te dejo el mensaje que ya somos 102 en telegram 102 wow gracias 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 amor y servicio a mi canal de telegram Gracias.